Hoy vamos a ganar ya pa Estamos reaccionando ante México Lloran los mexicanos, hoy lloran porque los dejamos fuera Hoy la agarra Catracha los deja afuera Deja que van a llorar los mexicanos Uy, casi lo colean, ¿verdad? Pero no, solo son 15 minutos que tiene que aguantar Honduras para que se acomode a la cancha Papi, señala la camisa que andas ¿De qué país es? Señala Señala, que la quiero ver ¿De qué? ¿Cómo dice aquí? ¿La H va? ¿Dónde está la H? Aquí está la H va Pura H Hoy la van a cagar a los mexicanos La cagan porque la cagan Hoy quedan fuera Un saludo, Calé Un saludo para los mexicanos ahí Hoy quedan fuera Hoy quedan fuera los mexicanos Hoy la H los deja afuera Hoy lloran Y les vamos a echar la cervecita también Va que le agarre Paila, va Te agarró la cámara, mira ya, pa Aquí viendo el partido de la H El partido de la H que hoy deja afuera México Con la camisa de Honduras, los gemelos Hoy quedan fuera los mexicanos